RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión Siete de la mañana, cuarenta y cinco minutos Continuamos con más información Aquí en el canal RTV Hubo rendición el fin de semana El día viernes, rendición de parte De la administración municipal El señor Isaias Chalá Realizó su rendición de cuenta Del año dos mil diecisiete Usted tuvo la oportunidad De hablar con el Juan Gabriel, ¿no? Sí señor, se trata de la rendición Correspondiente al segundo semestre Del año dos mil diecisiete Donde se tenía pues muchísima expectativa Debido a los diferentes temas que se han venido moviendo En esta capital Como es el tema de seguridad El tema educativo Que ha estado en un punto bastante alto Que ha llevado a muchas instituciones A tener que parar A tener que arengar A tener que hacer plantones Para exigir calidad En este tema Más que todo en la parte de infraestructura educativa Pero en el tema de seguridad Que es el que vamos a ahondar en estos momentos Pues se ha referido el alcalde En torno a todos los procesos Que se van a llevar a cabo Para que esta se mantenga Dicho él En el punto Se encuentra pues en estos momentos Se ha alcanzado a llegar a una especie De tranquilidad en la ciudad Lo ha manifestado el alcalde Y pues también se ha referido A la captura de los jóvenes Que nosotros acabamos de mostrar aquí En esta emisión Todo por cuanto hay mucha preocupación Por parte de la comunidad No saben que va a suceder Si el acuerdo O los diálogos terminan Si los mismos continúan Quienes van a ser ahora los representantes En fin Hay una serie de incertidumbres En torno a esa situación Seguridad Pero específicamente Lo que tiene que ver con ese proceso De diálogos que se estaba adelantando Con los jóvenes de esta ciudad Claro Porque eso no se puede caer Yo creo que eso tiene que Si se pegó el viaje Señor Vicepresidente General Naranjo Aquí a Quildó Hablar sobre este proceso Se tomaron fotos Hubo aplausos Hubo de todo Y hubo de Francachela Como dicen por ahí Pues yo creo que no se puede caer Deben retomar esto Y lo tienen que retomar Primero por el lado De los jóvenes Algunos de ellos Tendrían que retomar La situación Aprovechar que Hoy hay jóvenes Que todavía no están Que andan con En grupos delincuenciales Pero que no están vinculados Con la justicia Porque no tienen ninguna Investigación Y pueden hacerlo Y de pronto Retomar su vida O un camino sano Para que no se vean En la cárcel Porque es que Es muy triste Para las familias Entonces yo creo que Eso es lo que tienen que empezar A manejar A manejar los jóvenes Hoy Algunos tienen que Liderar esto Y comenzar A hacer el trabajo Para que Ese proceso El cual habló El vicepresidente El cual viene hablando El señor alcalde De Quindó Pues pueda llegar A un punto final Bien tranquilo Pues escuchemos Lo que ha hablado Usted con El alcalde El profesor Esa y achalá El día viernes Antes de la rendición ¿No? Sí señor Escuchemos Alcalde con los buenos días Nos encontramos ya En el recinto Donde se ha hecho Esa citación Por parte de la administración Municipal A toda la comunidad Para que puedan escuchar De primera mano Todas las gestiones Todos los proyectos Todas las ejecuciones Que se han venido haciendo Por parte de la administración Municipal En cabeza suya En medio de esta Rendición de cuenta Buenos días Muy buenos días A toda la amable audiencia De este prestigioso programa Y decirles que Hoy vamos a rendirle cuenta A nuestra sociedad De todas las cosas Maravillosas Espectaculares Que estamos realizando Por Quindó E invitamos a toda la ciudadanía A todos los oyentes A que asistan A este importante evento Que es un espacio importante Donde se visibilizarán Acciones que la comunidad Desconoce Como la construcción Del megacolegio El centro de desarrollo infantil En las 1500 viviendas Es algo que La gente a veces Desconoce Como la construcción De aproximadamente Un kilómetro de vía En la zona norte De Quindó Son obras Trascendentales Y que tenemos que Tiene que la comunidad Estar al tanto Del devenir De su comunidad Alcalde Este tipo de espacios Pues específicamente Se crean Para que se haga Lo que usted ha manifestado Decirle a la gente Lo que se ha venido haciendo Pero también para Manifestarles Y hacerles saber Que cosas positivas Vienen para las administraciones En este caso La administración municipal Algún tipo De información Que se le vaya a entregar Hoy a la comunidad Que tenga usted allí Guardadita Que podamos entregarla A esta hora en primicia Hay una extraordinaria Y le voy a dar la primicia Es que El pasado Antes de ayer Estuve El 18 De este mes De abril Estuve una reunión Personalizada Con el Con la doctora Clarul Dordán Y se definió Que se va a construir El La unidad deportiva Aquí en el aeroparque De Quindó Aquí Colateral Al sitio Donde nos encontramos Hoy en esta rendición De cuenta Una obra que va Se va a invertir Más de 14 mil millones De pesos Es una obra Trascendental Para todos los deportistas Los que madrugan Al aeroparque Y o sea Que es algo Nuevo y novedoso Para bien de la comunidad Hay mucha expectativa Alcalde En materia de seguridad Es un tema Que indudablemente Se debe tocar Por la presencia Aquí del vicepresidente Algunas situaciones Que se dieron en su momento Luego unas capturas ¿Hay alguien en específico De la policía nacional O usted O alguna autoridad Que vaya A entregar Información detallada Acerca de Qué ha pasado En materia de seguridad Y cuál es el devenir En esta materia Para la municipalidad Aunque más adelante Pensamos hacer Una rueda de prensa En ese sentido Pero tenemos que decir Que exactamente Este evento Sirve para cumplir Uno de los objetivos Que se tiene En el marco De este primer paso Para la reconciliación La paz Y la convivencia ¿En qué consiste? Es que Una de las ofertas Que se le Se le quiere Dar A todo aquel Que está En este primer paso Es el tema Relacionado Con una oferta judicial Y todo aquel Que esté inmerso En esto Puede pedir El apoyo Para que se le Brinde esa oferta judicial En materia educativa Abuelo de pájaro Hay muchas situaciones Algunos paros Y demás Las inversiones ¿Cómo van? Ya la ejecución Real de los proyectos Quisiera que Ahora en la rendición De cuentas Mostremos Porque se va a invertir Más de 104 mil millones De pesos En obras de infraestructura Para Quindó Pero todo eso Se verá aquí Ahora en la rendición De cuentas Y queremos decirle A la ciudadanía Acuda acá A este aeroparque Y mirará Todas las obras Que vamos a invertir Para bien de Quindó Y el Chocó Muchas gracias alcalde Gracias por estar con nosotros Lo dejamos para que continúe allí Saludando a todos Los asistentes Sí, correcto Muchas gracias Vemos aquí por ejemplo Estas son personas Que están Como metidas En el componente Del emprendimiento Porque Uno de los pilares Fundamentales En nuestro programa En nuestro plan de desarrollo Es Generar oportunidades De trabajo Y cuando se genera Emprendimiento Se está generando Oportunidades de trabajo Para la comunidad Muchas gracias Es el alcalde De la ciudad De Quindó Y Zahid Achalá Y Barguen Ya se encuentra aquí Ha entregado declaraciones A RTV Televisión Saluda a los asistentes A la caseta Del aeroparque 7 de la mañana 53 minutos Muchas felicitaciones Hombre No estaba lamentablemente Pues me toca correr Por otras cosas personales Pero Muchas felicitaciones Por ese trabajo Periodístico De RTV Parte de don Pedro Valdés De Álvaro Y de Francisco Francisco no Juan Gabriel Francisco no es tú Y de la gerente Muy buena transmisión Señor Mire Buenas noticias Por los lados De la administración Municipal También este fin de semana No alcanzó a A pronunciarlo allí El señor alcalde Pero Hay una muy buena noticia Y es que se ha levantado La sanción que traía El municipio En el tema fiscal Recuerde usted que El año Inmediatamente anterior Para los temas De la construcción De escenarios Deportivos Aquí Si por devorle un dinero Al ministerio De De Hacienda No podía contratar Exactamente No podía recibir Ese recurso No podía recibir El municipio Hubo que hacer Pasárselo a la gobernación Del Chocó Por esa misma Sanción Que tenía el municipio Este fin de semana Pues Se da la buena noticia De que La sanción Es levantada Esa es una buena gestión Del señor alcalde Y su equipo de trabajo Porque ahora Pues el recurso Irá directamente A la alcaldía Tendrán como administrarlo Y como hacer Las obras Que vayan a hacer Si señor Por eso Le llegaron Esos 14 mil millones Tengo entendido Para esa obra Aquí De un escenario Deportivo Si Muy contento El alcalde El viernes Haciendo el anuncio Pues de que ya Se va A empezar Con el tema Del aeroparque Que ha venido Siendo solicitado A gritos Por mucho Recuerde usted Que El líder deportivo También Carlos Castillo Ha estado poniendo El dedo en la llaga Con el escenario Que Se construyó Pero que después De su mantenimiento No ha sido el mejor Y amenazaba ya Con ruina Y deterioro Pero bueno Muy buena Noticia Ahí en la administración Municipal También recordar Que vienen Se acogieron Al tema De 550 Que ha habido Un saneamiento fiscal Que va En muy buen proceso Entonces todo este tipo De cosas Pues permiten Que las finanzas Del municipio De Quindó Se vayan Estabilizando Señor Importante hombre Y esperar que El municipio Pueda Pagar Sus deudas Al menos En este En este periodo Que le queda ya Al profesor Seguida Chalá Para que Puedan Trabajar Mucho más Tranquilo El alcalde Que llegue O la alcaldesa Que llegue En fin Puedan hacerlo Con más Tranquilidad Y puedan Ir sacando Adelante Ese municipio ¿Habló del malecón? ¿Habló del malecón el profesor? Sí señor Ha dicho Que mucha gente Se pregunta Si se está trabajando O no Ha autorizado A la gente Que rompan Por ahí el telón Y se asomen Yo creería Que ahí es que mostrar Que rompan Y se asomen Para que vean Que si se está trabajando Así lo ha dicho Cosamente el alcalde Que la gente Puede ir Pero el telón verde Se cae allí Asomarse Y por allí mirar Pero bueno La recomendación A la administración Es Que no manda la gente Allá Que para eso Están los medios Él puede salir A mostrar La gestión Que se está haciendo Eso es lo que va Ya llegando Los pantelones Tumban eso El talestacado Va llegando Ya ha dicho Él que por los lados De Codechocó Algo así Juan Gabriel Es terrible Es un aparato Es un escándalo Cuando está ya Introduciendo La ¿Cómo se llama? Las talestacas Eso Claro Eso es con golpe Rafa Eso es hierro Me imagino Que la La onda Que expande También debe ser Muy dura Pero bueno Esperemos que Todo este esfuerzo Se vea reflejado Cuando tengamos Un mejor Y más bonito Malecón Porque no los merecemos Si señor 7 de la mañana 57 Hacemos una pausa Ya volvemos El consorcio Epic Kiddo Informa que debido A los trabajos De optimización Del alcantarillado De esta ciudad Se estarán realizando Intervenciones En diferentes vías Del municipio de Kiddo Lo que causará Alteraciones En el tráfico vehicular Hemos dado inicio A las obras En el barrio Los Rosales Y se recomienda A las personas Interesadas en llegar Hasta las instalaciones Del hospital Ismael Roldán Valencia Y sus alrededores Que en su entrada Principal Se ha instalado Un desvío Tomar la ruta Por el sector Los Lirios Entrada por el Tambo del Jardín Muy pronto En RTV Televisión Regresan Las imágenes Del ayer Para que tengas La oportunidad De conocer O volver a vivir Aquellos momentos Veanos en el canal 82 De STVNET Antiguo Cable Unión Y el canal 96 De Cable Más Imágenes del ayer Porque recordar Es vivir Lo que el tiempo No ha logrado borrar En tantos años Vamos mi amorcito Que te llévales Que te llévales Vamos mi amorcito Que te llévales Al décimo quinto Festival en Guaralí Vamos mi amorcito Que te llévales Que te llévales Dirán que qué billete tan complicado Pero que me manden por un giro Es un sufrimiento Ese punto de giros Estaba lejísimo A mí Que me manden por super giros Hasta su plata Prefiere super giros El único que abre De lunes a domingo Hasta las nueve de la noche Y tiene una sucursal A la vuelta de la esquina En más de 4 mil puntos De chanza del país ¿Para qué giros Cuando hay super giros? Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos del cuerpo Julio César Sinetes Dolor de talón Fluxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera 4ta Número 2912 Teléfono 320-672-9448 Número 31-673-2020 Ter drinks No No Beás Respiratoria Don't Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.